La 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 Quiero que tú me volvieras, quiero que tú me hagas tuyo, que me regales tuyo. Solo quería tu vida, para vivirla conmigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. Quiero que tú me volvieras, quiero que tú me volvieras conmigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. La 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 la, la 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 la, la 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 la.